Hola amigos, bienvenidos a otro video más, continuamos aquí en casa de la jefa, de la patrona, como muchos también le llaman, pues el día de hoy venimos con un montón de tablas, ¿verdad Alfonso? Así es Anita, hola hola a todos los suscriptores ahí, bendiciones y un abrazo fuerte a la distancia, que Dios los bendiga donde quiera que estén y Dios los aguarde, ¿verdad? y que les de salud, y acá mira Anita, contentos por un día más de vida, y acá pues acá con Carmencita que vamos a hacerle un gran, una gran casa Yo quiero agregar algo, ajá vecinos, muchas personas a veces critican verdad, pero a veces no saben todo el proceso que ha pasado uno, pues yo nací aquí cuando vivía antes, antes no, mi abuelo y ellos tenían una casa de adobe, esa casa es de lo que es tierra y barro, algo así con sacate, vaya, esa fue la primera casita, ¿verdad? donde yo estuve viviendo vaya, después, cuando mi papá hizo su casa, él la hizo de vara de palma, así casi como la que está en la soledad, así, y con un techo así de hoja de palma también, así como estilo ranchito de manaco, de manaco, ajá, ya después con el tiempo, mi papá hizo una casita de tabla, y esa fue nuestra casa ya después mi casa fue una casa de lámina, la que yo dejé hace un tiempo, y ahora lo que yo digo, ¿verdad? que tengo una casa de bloc también y pues, como digo, ¿verdad? muchas veces decimos, ¿verdad? de que, de que ya a veces, personas dicen, ¿verdad? que solo porque uno tenga una casa así grande como la mía, como le digo yo, yo me siento bien feliz porque es un regalo que Dios me ha dado a mí, tanto como a mis hermanos también, ¿verdad? porque ha sido un proceso bastante largo el de mi vida, pero hoy le puedo decir a Dios, gracias por este hermoso regalo para mis hermanos y para mí porque yo digo, y siempre lo he dicho, que nada de esto existiera, ¿verdad? de este proyecto, que si no hubiera sido por mis hermanos porque como me dicen personas, ¿verdad? hay mamás que siendo mamás abandonan a sus hijos y más tú eres una hermana y que se ha dedicado a cuidarlos bueno, no es fácil también cuidar a unos hermanos, ¿verdad? porque a veces hay cosas que a veces ellos no le pueden obedecer a uno pero aún así, ¿verdad? estamos aquí y en ninguna ocasión los he dejado yo solos a ellos, ¿verdad? y hasta hoy ellos siguen aquí conmigo y los pienso tener siempre, ¿verdad? siempre, siempre, hasta que Dios te dé, creo que se van a bajar estas tablas, ¿verdad? sí, acá también y ahora vamos a hacer lo que es mi polletón tu polletón, ¿ya sabes dónde se va a hacer? sí, de los patojos que no me lo iba a hacer ah, bueno, bueno, entonces pues continuamos aquí con el tema del polletón de Carmen ahí está el arquitectos, creo que son los que ven eso, ¿verdad? carpinteros carpinteros, ah, sí, ¿arquitecto qué es, güey? ya ni sé qué es arquitecto oye, ya ni sé qué es a Ani que los carpinteros dicen que hacen, hacen, ¿cómo se llaman las casas? y los arquitectos hacen los polletones bueno, pues ahí están los chicos ya visualizando cómo es la idea, ¿cómo lo querés vos, Carmen? ¿cómo lo quieres? ajá, ¿cómo lo querés? vean, ahí están los chicos pongamos qué son las tablas aquí, dale, ponése, poné aquí y ese va a ir ahí bueno, entonces pues ahí continúa Carmencita feliz haciendo su polletón ¿verdad, Carmen? vean así es como lo querías, Carmen sí, pero estamos viendo cómo lo vamos a armar aquí vean a los chicos bien concentrados sí, están bien concentrados los chicos ahí está Jaime también que los va a apoyar a Carmen, a Raúl y a Alfonso entonces bueno, entonces pues ahí van a comenzar ya los chicos a clavar, ¿verdad Carmen? porque ya, como ustedes pueden ver, este es el diseño del polletón de Carmen donde ella va a cocer lo que es el frijol, el maíz y también comidita, ¿verdad Carmen? sí, es que a veces como a uno no se da basta a veces con la estufa y si nos damos cuenta ahorita pues a veces nos atrasamos y decimos nosotros vamos a poner una olla aquí, una olla allá y pues hay que hay que tener tu polletón, ¿verdad? sí, siempre hace falta sí, la verdad sí uno quiere cocinar algo así en el puro juego en el puro juego y no se puede bueno, pues ahí están grabándolos grabando, ah, que feche clavando mira, pues grabando, estábamos hablando de grabación y me quedé de una vez con la palabra grabando ahí están estás grabando ahí también están los hermanitos de Carmen este, Jaime y Eddy están apoyando a a Carmencita en esto para que para que se le haga su polletón a Carmencita sí, mira ahí, gracias a Dios aquí tenemos herreros, carpinteros, electricistas este, albañiles de todo cabal ahí le hace Alfonso y Raúl le hace de todo va a decir que no de todo menos menos a robar no de todo sí, exacto dale aire al martillo dale aire al martillo bueno, ahí están los y eso por darle al fuego te dan los dedos pero solo eso va a decir Raúl no lo hacemos ni a ladrones ni al otro lado tampoco muchas veces eso sí es cierto para el otro lado tal vez va ay, no la gente uy, no esta gente se van a decir me exhibiste me exhibiste cabal bueno, pues ahí están y esto es rápido, ¿verdad? lo que más cuesta es que quede bien recto, recto así como este, como se llama este, Raúl me sale costoso dejar bien los cortes mira, que eso hay que verlos bien mira sí porque si no los haces todos torcidos y tú quedas todos los cortes le faltó un poquito todavía pero no fue mucho dijimos sí, es cierto es más que suficiente sí, la verdad sí que es que hay que tener bastante la medida más que todo esto hablan solo media a la medida dice la canción como dijo Bronco ahí está ay, se movió se movió aquí, mira ay, que poco ahí te ay y ahorita vamos a cocer un poco de frijol ahí para que almorcemos ya que va a ser hora de almuerzo va, va, ahí estamos va, que sí, Carmen ¿qué nos vas a hacer de comida rica? acá va el marco rico, 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 rico ahí rico, rico unas tortillitas ahí, ve ala, que ricas en el comal con salita o con quesito y sabroso ¿verdad? entonces pues ahí están también los hermanitos de Carmen y Carmen Carmen y ya tienes una idea dónde lo vas a colocar bien, fíjate pero como le estaba diciendo el otro que a mí sí me sirve bastante lo que es el folletón o el fogón como le decimos nosotros también ¿verdad? y pues hay días que no me doy y fui a gasto a cocinar allá en la cocina allá en la casa y pues yo lo pienso poner pero acá cerca del poste bueno bueno entonces pues vean cómo fue que quedó el el cuadro para el folletón de Carmen ahí está hecho por Alfonso Carmen y Raúl y también los hermanos de Carmen que están apoyando ¿verdad? entonces pues ustedes están echando porras dale la canción cabal aquí de todo le hacen a ustedes ¿verdad? ¿quién se imagina al alemán? mira yo pensé que este alemán no sabía nada de carpintería y mira cabrón de electricidad de arquitecto de todo le hacemos aquí mucha ahí sí que el que quiera comunicarse puede comunicarse a tal número número 0000800 cabal bueno entonces pues también les vamos a estar mostrando ahí donde lo van a colocar ahí está Lady también apoyando pasando los clavos ahí está esperando que les guste bueno entonces pues continuamos aquí con el video del folletón de Carmen ya ahorita pues ya se están haciendo lo que es los hoyos ¿verdad? para enterrar el folletón ¿verdad Carmen? sí ahorita estamos ahí está Carmen como ustedes pueden ver ya te la ves con ganas aparte que hay calor aquí mucha como quiera que no tenga ejercicio entonces quiera que no pues suda ¿verdad? sí exacto ahí está Alfonso él es el de las medidas él es el de las medidas y el que clava el que clava entonces ahí están solo los ellos van a hacer todos y nosotros vamos a sí porque son cuatro ¿verdad? ahí pueden ver a las chicas no hay mucha herramienta no hay mucha cerrada así es entonces pues el día de hoy yo no estaba cuando empezaron esto no entonces ahí está Mercy también apoyando a Carmen pero voy a tener mis manos apoyando de la ya ves un poquito de todo ¿verdad? ajá así como la casa la Karen tiene en nuestras manos y de muchos suscriptores de muchos suscriptores y también de personas que también por ejemplo están apoyándola a ella y tiene un pedacito de cada uno sí porque hay cosas que le han apoyado también dentro de su casa económicamente ellos falta todavía un poquito este bueno entonces pues ahí está Alfonso también él es el si queda pando Alfonso tiene la culpa son bromas estamos molestando se queda con usted la olla de frigorio es porque le voy a dejar el gran dos anda buscando ahí vean el que está haciendo la Carmen a diferencia del que está haciendo que está haciendo Mercy anteriormente enterraban sus cosas en el suelo fíjate y por eso es que ahora se encuentran digamos monedas cosas antiguas mi papá encontró una piedra de esa de chamán yo también encontré una piedra ahí está la piedra dice Alfonso encontró la piedrecita y encontró unos muñequitos ah bueno bueno entonces pues si la verdad si a veces mi abuelo dice que encontró una piedra bien bonita hay personas que han encontrado piedras de jade si yo tenía antes una piedrecita tenías una en el llavero de mi moto yo tengo una aquí mucha piedra en el riñón me rayó el doctor mucha y estoy mal gracias a Dios pero ya no he llegado a ese extremo vente hacia el señor verdad y fíjate si y fíjate de que yo cuando trabajaba en maquinaria como yo iba a deshacer antes digamos que cerros así es encontré una vez una cosa así mira y una como cajita con cosas así y con una cosa así como una cara y todo pero el encargado lo reportó a la municipalidad y me lo fueron a quitar yo tampoco no pensaba ayudarme pero lo fueron a quitar y todo y supuestamente valía bastante o sea ellos se lo llevaron dentro de un museo se encontró un tesoro al final no sé si el encargado de la muni se lo llevó a algún museo lo entregó o lo fue a vender porque hay personas que compran cosas así antiguas antiguas pero según un señor me dijo que eso valía bueno entonces pues llegamos al final de este video esperando que les guste verdad y viendo a los chicos trabajar y nos vemos hasta la próxima bendiciones gracias